Dos normas que cambiaron totalmente el juego de Gran Hermano se sumaron al reglamento en 2022. ¿Cuáles son? ¿A quiénes se aplican? ¿Por qué se agregaron? Bienvenidos a El Gran Hermano, el canal en donde te vas a enterar todo sobre lo que ocurre en el reality más famoso del mundo. Hoy vamos a conocer cuáles son las reglas del juego, aquellas que los participantes están obligados a cumplir y que si las rompen pueden ser sancionados. Antes suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún dato sobre la casa más famosa del mundo y todos sus participantes. Ahora sí vamos a descubrir cuáles son las reglas de Gran Hermano. Gran Hermano tiene un reglamento general, una especie de biblia que nuclea el formato sin importar el país en el que se produzca y emita. Se trata de una serie de reglas a respetar que están en constante revisión y se van modificando con el paso de los años. Y en el 2022 se dieron dos reglas que cambiaron el juego por completo. ¿Las conocemos? Después del caso de una violación en la casa de Gran Hermano en España, el reality debió establecer nuevas reglas. ¿Cómo funciona el protocolo? Los participantes antes de entrar a la casa deben firmar un contrato. El del 2022 por primera vez incluyó una cláusula de consentimiento. Esta cláusula obliga a cada una de las partes a manifestar explícitamente ante las cámaras su conformidad de mantener relaciones sexuales, así se trate de una pareja establecida o que ya hayan tenido intimidad dentro de la casa. Pero no es necesario que los participantes lo expresen verbalmente, solo con un gesto del pulgar hacia arriba a la cámara es suficiente. Con esto, desde la producción, al menos intentan evitar cualquier situación potencial de abuso. Y a quienes no cumplan con la cláusula serán interrumpidos por la voz de Gran Hermano hasta que den el sí o hagan el gesto con el pulgar. Pero hay un punto muy importante en este protocolo. Se trata de que los participantes no podrán tener relaciones sexuales si están bajo los efectos del alcohol. Incluso, si los participantes dan su consentimiento, estará prohibido. ¿Qué te parece esta nueva cláusula del contrato? Déjanos un comentario. Los participantes están totalmente aislados. Viven en una casa con un jardín amurallado, sin acceso a relojes, teléfonos, fax, televisión, radio o cualquier otro medio de comunicación. Así, su único foco de interés es la convivencia con el grupo. Lo distinto de la edición 2022 es que deben pasar 100 días desconectados de internet, sin celular ni redes sociales, lo cual es una de las partes más complicadas. Tampoco existe el contacto directo entre la producción del programa y los participantes cuando están en la casa. Todo diálogo se establece por medio de micrófonos. Y aquí, la importancia de los micrófonos. Las reglas dicen que los hermanitos no pueden tocar las cámaras ni prescindir de los micrófonos. Solo pueden hacerlo al dormir, al bañarse, en la piscina o en el confesionario. Tampoco pueden taparlos para no ser escuchados o descuidar su mantenimiento. Con respecto a la privacidad, los hermanitos deben saber que no existe intimidad en la casa de gran hermano. Las cámaras siempre están presentes y vigilantes por el concepto del programa y por seguridad. Los participantes no tienen vida privada. No solo son observados, sino que también están rodeados por el resto de los concursantes. En donde pueden lograr cierta privacidad es en el confesionario, ya que ningún participante puede entrar si hay otro hermanito adentro. Los participantes no pueden conocerse previo a entrar a la casa más famosa. Tomarán contacto entre sí en el momento de ingresar a la casa. Cuando se enteran de su ingreso al reality, los concursantes tienen prohibido establecer cualquier contacto con los medios de comunicación antes de las emisiones. Violar esta regla producirá la eliminación inmediata del infractor. ¿Qué pueden llevar los hermanitos a la casa de gran hermano? Solo pueden llevar dos valijas, una personal y una que les facilita la producción. En ellas pueden llevar ropa, zapatos, fotografías u otro objeto personal controlado por gran hermano. Una revista o libro, elementos de higiene personal, maquillajes, excepto lápiz para los ojos o contorno de labios. Protectores o tampones femeninos en la cantidad deseada y cuando se acaben la producción va a proporcionar más. Un dato curioso. Gran hermano tiene la libertad de inspeccionar el contenido de ambas valijas y hacer una lista de pertenencias antes de que los participantes entren a la casa. En cuanto a lo que los hermanitos no pueden ingresar a la casa se encuentran celular, computadora o agenda electrónica, cualquier dispositivo con batería, relojo despertador, diario, calendario o agenda, lapicera o papel, comprimidos para dormir u otros medicamentos que no sean aprobados por gran hermano, drogas o armas. Para recordar todos estos puntos, en la casa hay un libro con el reglamento que incluye desde normas de convivencia hasta recetas de cocina. Otro dato interesante es que si fuman pueden llevar cigarrillos, pero una vez agotados deberán tener la aprobación unánime de sus compañeros para comprar más con cargo en el presupuesto doméstico, pero teniendo en cuenta que si este es limitado, su compra puede ir en detrimento de otros artículos de primera necesidad. Lo mismo se aplica a otras preferencias. Existen dos tipos de pruebas semanales, una individual y una grupal. En cuanto a la individual, ganar significa convertirse en el líder del grupo, lo que lleva a que el ganador tenga inmunidad para estar en placa y pueda salvar a uno de sus compañeros que se encuentren en ella. Esto lleva a que los participantes tengan que evaluar bien sus estrategias a la hora de competir. Además, la prueba grupal debe ser llevada a cabo mediante aptitudes físicas y psicológicas. El objetivo de estas tareas es lograr la colaboración de todo el grupo. El éxito en estas pruebas permitirá incrementar el presupuesto entre un 30 y un 90%. En cuanto al final del aislamiento, se puede conseguir a través de la eliminación por parte del público o por salida voluntaria. En el segundo caso, la salida debe ser anunciada a gran hermano en el confesionario y coordinada con él. En cuanto se da la orden de abandonar la casa, el participante tendrá que irse de inmediato llevándose todo lo que había ingresado a la casa. Un punto importante es que el concursante no podrá volver a entrar a la casa, lo que puede derivar en la entrada inmediata de otro integrante, el cual puede ser un antiguo residente ya expulsado o uno completamente nuevo. Por otro lado, también hay algunas salidas que pueden considerarse como transitorias, las cuales se dieron por motivos excepcionales y siguiendo un estricto protocolo para romper con el aislamiento lo menos posible. ¿Te gustaría que hagamos un video sobre las salidas transitorias de los participantes? Otra de las reglas que cambiaron en el 2022 tiene que ver con el mundial en Qatar para que los participantes puedan ver a la selección argentina. Si bien una de las reglas de oro de gran hermano es que los participantes estén en aislamiento y sin conocer lo que sucede en el exterior, podrán tener una chance de ver los partidos de la selección. Desde la producción están evaluando una alternativa para que los participantes puedan, al menos, ver y alentar a la selección argentina. Pero no es que van a poder prender la televisión cuando quieran y ver todo el mundial. No todos los participantes van a poder ver los partidos. Los hermanitos van a tener una competencia y aquellos que logren convertirse en ganadores tendrán como premio disfrutar de los partidos de la selección argentina en el mundial de Qatar. La modalidad de la competencia es a través de juegos comunes como hacer equilibrio o apilar cubos sobre una hamaca. También van a tener una fiesta especial temática. Todavía se desconoce cuántos serán los afortunados en tener el primer contacto con la realidad después de poco más de un mes de encierro. Incluso no se sabe si podrán contarle al resto de sus compañeros, quienes no vieron el partido, los resultados finales del encuentro y alguna otra situación que vean ese día por televisión. ¿Qué te parece el reglamento de Gran Hermano? Déjanos un comentario. Estas son algunas de las reglas del juego de la casa más famosa del mundo. ¿Crees que es bueno haber incluido dos reglas nuevas debido al contexto? Y esto fue todo por hoy. Si el video te gustó, suscríbete a nuestro canal y activá la campanita para que no te pierdas los próximos videos como este. No olvides ponerle like y decirnos sobre qué participante te gustaría que hagamos el próximo video. ¡Nos vemos otro día!